F.T.A.R.S. F.T.A.R.S. si hay alguno mas gratis pero porque es que creo que el Unreal el motor del Unreal es del de los de Epic puede ser no llego pues a mi me gusta yo reconozco que soy muy cavernicola me gusta ir con la lanza con el arco de hecho tiro con arco entonces me gusto la gente se quejó porque era un poco copia pega el mapa era el mismo por lo que se ve pero vamos la temática es totalmente distinta pero bueno a mi me gusto el mapa no te discuto que pudiera ser el mismo pero el juego para nada osea no tiene nada que ver con un vamos a mi me pareció un juegazo de hecho es uno de esos es de los pocos juegos que he jugado que no están en el canal porque lo jugué y cuando no estaba el Emmy no tiene el canal preparado no subía cosas yo creo que es de los que un Pilot de los que volvería a jugar por subirlo al canal tengo un buen recuerdo y no lo descarto de hacerlo si hay por casual alguna época espera por aquí una época en la que haya pocos juegos que lo dudo a ver que en el primal tampoco te nota no se nota lo que pasa que pues debe ser a ver no es lo mismo porque al final en el primal estabas en la prehistoria entonces no había la civilización entonces me imagino que en esta noche han hecho lo mismo pero nuevo juego azar mira eso yo creo que cuando acabemos cuando acabemos la con el crío cuando acabemos con el crío creo que vamos a dar a los botes puedo jugar en cooperativo a partir de la partida un mono hostia super no se cual es ese tío vamos a empezar jugaremos si puedes si puedes no hay ningún problema pero vamos jugaremos horas muy específicas Ancestor ni idea y ese cuando sale el del mono me dejas todo loco con Ancestor no creo que y podría coger la otra habilidad también podría coger la que me falta y ese cuando sale señor super no había oído nunca no había oído ese me dejas ahí no lo sé, ni idea, no lo conocía más vida, más vida, más vida no, fragmento de nuevo de salud para aumentar su salud de forma permanente no lo conocía, ¡está el Steam o algo! vale, esto ya está vamos a bajar ah, pues luego luego le he hecho un ojo fecha 2019 ni idea pero lo miraré por abajo ¡ay! Fahrenheit, mucha repentidad ya lo jugué, tío y de hecho Brian lo intenté con el directo pero la versión de PC se cuelga tío, no va fino ¿no se te cuelga? no tengo ni idea de azar no creo es que, claro yo es que en su día lo jugué pero yo creo que fue la versión de Xbox 360 creo que fue y lo tengo para PC pero el de PC da unos problemas brutales y no lo han conseguido no lo han reglado, tío y me fastidia porque lo iba a jugar en de hecho fue uno de los directazos que quería hacer uno de los domingos, martes y jueves del Fahrenheit tengo muy buen recuerdo vaya, se me ha ido ahí, qué niña ahí, fuera pues la única opción que me queda yo creo que es pillarlo en Xbox si es quien vuelve a estar que no lo sé si está pero aquí ha estado claro que ha estado aquí es el del mono no vuelve lo poco en deseados la lista esa vale, perfecto vamos a guardar vaya a ser que me maten que todo puede ser y vamos a seguir esperando un poquito más ahora ponía arriba si puede dedicado a ese no lo conozco hostia el sol el sol es que no lo es que no lo conozco es que no lo es apá vida 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 oh suelos una jeringuilla acelerador de bioflujo provoca una mutación con el máximo de salud mira que guapo son unas culebrillas ah suelo con las saludas más iguales lo miras que no llego que me estas contando necesito volver atrás vamos a poder ir por aquí ahora que lo pienso necesito volver atrás por un pelo no llego tengo que poder y aquí no así que no has escrito origins no si tengo cosas para explorar por aquí no me dejan pues nada vamos para otro lado que se le va a hacer vamos 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 Vamos. No sé cómo podré pasar eso, pero será para otro momento. Joder, a las polipillas, a estas zonas del Popojar puede pasarla. Vale, fuera. Otra curia. Ya. Deja vida. Sí, Rob, tengo la Play 4. Porfa. Porfa. Deja vida. 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 la verdad que es el único que me llama no sé es que lo he pagado una vez creo y no lo usé la verdad así como el de xbox lo llevo pagando desde el 2000 desde que salió la primera consola el de play no es que de play la verdad que sólo tengo los exclusivos no tengo vamos a ver si todo podemos pasar no, este es demasiado gordo, que juego vamos a probar, este? a ver, a por aquí por salta a no me voy a dejar pasar jajaja mira tengo para coger esta vale obviamente los daños de armas, vale el tema es que coincide esta generación coincide que tengo todo entonces al final pues es lo que es sinceramente le pego más al pc, recuerdo que me gusta muchísimo el pc y luego la la xbox sobre todo con el game pass no sé por qué me da que no voy a llegar no, todavía no puedo a esta zona, todavía no puedo pues la dejaremos para otro momento que hora es? vale, me voy a tener que ir sino que laうわum donde podemos guardar? uy no pues intent alcohol estos eso tampoco puede pasar ahí no llego, me parece que hace falta un doble salto en algún momento tenemos que descubrir un doble salto o algo este va a ser que me va a hacer pupu hay que pasar a uno por los pedoles es una de teosistro ah pero esto no puede pasar así Poco de vida, my frame Este no lo paso Tampoco, te voy a hacer más pequeñas todavía Me parece ser Qué cabrón, vaya estrada Y la vida, la vida, es muy buena la vida No explorar antes de meternos Pues para arriba Qué poca vida Ah, bueno, pues aquí tenemos para guardar Bueno, pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo Así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario Y un comentario, una suscripción Y seguiremos dando este acción Verge Seguimos, nos vemos